Antonio Anistro se fue a checar esto del ejercicio y los gimnasios, ¿no? Sí, exactamente, a los gimnasios ya atascados, pero quiero preguntarles a ustedes, ¿qué tipo de personas son cuando van al gimnasio? Ahí adentro, la que grita mucho, el que se toma fotos nada más. No puedo con esos gritos, o sea, no puedo con esos... ¡Ah! ¡Ah! Entonces, señor, ¿está bien? ¿Necesita ayuda? ¿Todo bien en casa? Sí, ¿todo bien en casa? No, no. O si quiere, le ayudo a cargar la pesa, tampoco se le tiene que salir la tripa para que usted haga ejercicio. ¿No? O sea... Los gritos motivan. Sí, gritón. ¿Sí? Sí, claro. ¿Sí eres gritón? ¡Ah! Sí. Saca el foie, saca el foie. Pero se grita el video de, ¡bien, Juan Miguel! Y hay miles que solo se sacan fotos y siempre hacen ejercicio frente al espejo, tienes toda la razón. También está bien. ¿Por qué yo sería de esos, tú? Es que aquí es tramposo, porque soy de los que gritan, pero porque hago artes marciales tenemos que gritar. Entonces, sí grito, pero bueno, están bien entendidos de los que gritamos. Es parte de... Yo soy de las muy asquerosas que va viendo que se acaba de poner alguien ahí, voy con el... Así, no, mejor no vengo, mejor no hago en mi casa o algo, porque me empieza a dar mucha ansia. El que grita y deja sudado y creen que entre más suden más sexy... Y luego le toma foto a ella el sudor y todo. No puedo joder. Ama, la gente que sude se siente así que... Ay, lo deja empapado el asiento y... Perdón, es que estaba... A ver, muy fácil, llévense una toalla o dos y las ponen en cada instrumento que usen. Claro. De preferencia, utilicen guantes, ¿verdad? Para usar cada aparato. O área de gente que suda mucho. Podría poner... Área de gente que le gusta jotear así. Exacto. Ya está una gym. Bueno, justamente nos fuimos con un entrenador personal de gimnasio que lleva 14 años de experiencia y nos contó sobre esto. A ver, ellos evidentemente les va muy bien a principios de año por los propósitos, pero a partir de junio hasta diciembre, pues la están un poco pasando mal en cuanto a dinero. Pero no creo que le vayan mal, porque cuando tú entras te pagan, tú pides una inscripción así y ahora te dicen todo el año. Y si no, hay penalización. Hasta en los más económicos ahora te dicen penalización. Si te sales antes, pagas tu lana. Hasta ahí te multan. Y bueno, aquí están sus experiencias. Nacho es entrenador personal y con 14 años de experiencia dentro de los gimnasios. Vaya que ha visto de todo. Desde los que van a bailar hasta el clásico que piensa que bajará de peso tomándose 200 selfies, porque si no se publica no cuenta. Mejora tus fotos en el gym. Yo conozco gente que va, toma su foto, camina hace 10 minutos y se va. Pero ya la subió a las redes y eso es lo que vale. O aquellos que quieren abdomen de lavadero semanas antes de irse a la playa. Casi, casi te enseñan la foto de Sebastián Rull y te dicen, es que yo quiero estar así en seis meses porque me voy a la playa. Y entonces le dices, bueno, es que eso no son seis meses. O entrenar a las que solo van a echar el chisme. Hay gente que va mucho por platicar con otras personas. Entonces ahí también comienzas a perder tiempo. Y claro, también están los que se ponen las pilas para tener una vida más saludable. Todos tienen algo en común y es que en enero abarrotan los gimnasios del país. A raíz de que bajar de peso sea uno de sus propósitos para el 2023. Para Nacho y para los gimnasios, estos son sus mejores meses. Estamos hablando que una anualidad está de 20 a 25 mil pesos en un club. Que es un club que te ofrece servicios como alberca, sauna, vapor. Aunado a este gasto, un entrenador podría costar hasta los 6 mil pesos mensuales para cuidar tus rutinas y clases personalizadas con la finalidad de que tengas un mayor rendimiento. Pero Nacho asegura que ni por ir al gym más caro, tener el mejor coach es sinónimo de cuerpo de Dios griego. Hay que tener ganas y voluntad, mismas que se van apagando a partir de la segunda semana de febrero. Toda la gente en enero quiere retomar ese switch y los gimnasios están súper llenos, pero es como una carrera. Ya salen 10 mil personas amontonadas y al medio maratón ya llega la mitad o menos de la mitad y llegas a la meta y llegan 15 o 20. Ahora que si pensamos que un trabajo como el de él es fácil, estamos equivocados. Sacrifica comidas chatarra, borracheras y desvelos. Además, un entrenador personal tiene que administrar muy bien sus finanzas, porque de enero a abril o mayo les va bien, pero el segundo semestre del año los gimnasios se vacían y los clientes escasean. Noviembre, diciembre, ya la gente ya no te renueva tu paquete, tus clases. ¿Por qué? Porque sale de vacaciones, no hay un contrato fijo. Como entrenador, si solamente te dedicas a ser entrenador, en diciembre siempre te las ves bien negras. Entonces, pues es cuestión de administración, ¿no? Su trabajo es mitad disciplina y mitad iniciativa del cliente. Hablando de abandonar los gimnasios, ¿por qué los mexicanos no hacemos ejercicio? Un 37% dijo que por falta de tiempo, un 21.2% por cansancio del trabajo, 18% por problemas de salud, 15.3% por pereza, 2.9% por falta de dinero y otros un 4.8%. La recomendación de los expertos es comenzar poco a poco y por salud o voluntad tener una persona certificada que acompañe en este proceso. Por supuesto, una buena playlist y a darle con todo. Nacho y los entrenadores seguro estarán muy ocupados estas semanas y ya después veremos, porque que tengan chamba o no, depende 100% de quien quiera bajar unos kilitos de más. ¿Por qué no? No les pagan por ver cómo baila el cliente. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. A partir de hoy quiero ser la que baila en el gimnasio. Oye, te faltó mencionar a los que van a ligar al gimnasio. A los que van a ligar al gimnasio totalmente. Los y las que van a ligar. Sí, y el chisme también de las señoras que estaban ahí. Esas dos señoras. Sí, estoy bien. Pero las amo así, me voy a ir al gimnasio con la comadre, mira, movemos las patitas mientras platicamos. Mejor que no están haciendo nada. Oye, pero además están pagando su anualidad del gimnasio y no están ocupando los aparatos, entonces... No, sí. Pero sí los ocuparon. No, no, sí sí los están ocupando, es verdad. No le están dando buenos. Eso es otra cosa. No, mira, así recargada y para atrás, así viendo a la comadre. ¿Qué pasó, comadrita? Pero llegan a su casa a platicar la rutina, ¿eh? Obviamente. Ah, sí, sí, sí. Estuvo durísimo. Sube la foto. Sube la foto. Es más, no me piden nada hoy porque me duelen las piernas. Sí, pero a ver, por ejemplo, ahí nos contaba el entrenador. Bueno, pues, antes del TikTok y de todo esto, pues la gente no bailaba los gimnasios. En realidad iba hacia su rutina, 50 minutos, una hora, y pues se iba a su casa felizmente. Ahora no, hay que lidiar con esto y creo que es, bueno, yo creo que lo fantástico de contar esto y de los oficios también, que cómo van cambiando conforme pasan. O sea, al tiempo que le dedican al ejercicio, si es que le dedican al ejercicio, le suman el tiempo que le dedican a tomarse fotos y a grabarse videos y todo eso. Entonces, o necesitas más tiempo en el gimnasio para que te dé tiempo de las dos cosas, o reduces el tiempo de ejercicio para poder echar tu baile de TikTok. Yo prefiero el baile. Sí, ¿no? Sí, está bueno el baile. ¿Tú qué tipo te pregunta cuál eres? Es que me encantaría decirte, pero yo no voy, la neta. Yo no voy. Un poco así. Pero sí sería el de las fotos totalmente. Sí, sí, sería el de las fotos totalmente. Digo, yo no hago TikTok, pero sí el de las selfies. El de las fotos totalmente, así de ropa, porque aparte le encanta la ropa a Néstor, entonces guapísimo en el gimnasio, así impecable y se saldría. Ya vine, una pesa así y ya guapo. Les paga saliendo y le dice gracias. No, bueno, bueno, gracias, gracias a Antonio Anistro. Gracias. Como le decíamos...